Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Les habla su amigo el licenciado Juan Pablo de Nativitas. Y bueno, pues hoy les vamos a entregar, queridos amigos, un programa pues un poquito diferente, ya que bueno, está con nosotros como invitado especial el psicólogo Mario Medina. ¿Verdad? Hola abogado, así es. Gracias al auditorio y gracias de nuevo por estar permitiendo este espacio para colaborar. Después de algunos años, por aquí volvemos a estar junto con ustedes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues fíjense que sí, el buen psicólogo Mario ya había colaborado con nosotros en algunos programas. Y bueno, pues hoy precisamente consideré muy importante invitarlo. Queridos amigos, bueno, porque como les he dicho en este espacio, yo exactamente no soy especialista en algunos temas. Y bueno, una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que nuestro auditorio, ¿verdad? En realidad, platicando precisamente con nuestra gente, nos dice y nos hemos dado cuenta lo importante que es el manejo de nuestros niños cuando existe una separación de pareja. Y es que, pues yo en la vida profesional me doy cuenta que los papás tomamos de rehenes a nuestros hijos. Yo no sé si realmente porque tengamos mucho amor a ellos, que no lo dudo, pero también porque existen egoísmos, ¿verdad? A lo mejor una forma de cómo queremos pegarle principalmente a la mujer, porque muchas de ellas se quejan de que son amenazadas por sus parejas, de que te voy a quitar a los hijos. Y cuando existe la separación y ya ella, pues ya anda de novia, pues la verdad es que el varón brinca, salta, quisiera que ella se dedicara exclusivamente a los hijos y entonces empiezan las amenazas. Entonces, mi buen Mario, pues el día de hoy es precisamente para que nos platiques un poquito qué podemos hacer, cuál es el consejo a nuestros papás para que no agarremos de rehenes a nuestros hijos, porque al final son criaturas inocentes, ¿verdad?, que se ven en medio de esa gran pelea y son los que más sufren. Muchas ocasiones la mamá les habla mal a los hijos del papá, precisamente, yo creo que para que ya no lo quieran, para que se aleje de ellos. Y al revés, cuando los niños van al papá y conviven con él, el papá, igual que la familia, se encarga de hablarle mal a la mamá. Entonces los hijos, yo me doy cuenta, se ven así como que, ¿qué hago?, ¿qué pienso? Mario, ¿qué nos puedes platicar en relación a eso? Bueno, pues para empezar, sí, el tema del divorcio es uno de los temas más espinosos que hay en la sociedad por el hecho de que todavía se toma incluso como ya fracasaste. O sea, de entrada tenemos ideas en cuanto a lo que significa una separación. No se considera de que, bueno, es algo real que puede ocurrir en la relación de pareja. Como te decía, todavía se ve así con esa mística, ¿no?, con ese prejuicio de que ya se fracasó. Entonces, aunado a lo que traemos de ciertos conflictos y que decidimos separarnos o divorciarnos formalmente, todavía se le contribuye un poquito más el peso social, ¿no? Entonces ya nos coloca en una situación de más desventaja como pareja. Y ahí el problema, que creo que en alguna ocasión lo llegamos a comentar en otro programa, es de que tenemos que identificar que lo que termina y lo que se rompe es la relación de pareja, pero no el rol de progenitores o de padres de familia. Ese va a seguir vigente toda la vida, ¿no? A veces eso es lo que cuesta de entrada distinguir, ¿no? Por la otra parte, no entendemos que es un proceso y que no es como por arte de magia de que ya firmamos y ya se retoma de un día para otro la vida de soltero, ¿no? Entonces también no es como por trucos, como por consejos, sino entender que es un proceso. ¿Qué tiempo puede tardar una pareja, un papá, un mamá, para restablecerse? Y como decimos, nos vas a agarrar la onda. Ah, bueno, es que me río. Bueno, nada más están viendo en la cámara me río porque precisamente en estos días vi a un conocido. Conocido, no tengo nada de relación con él. En que su esposa falleció hace menos de un año. Y lo vi pues ya muy disfrutando de las mieles del amor en la vía pública, ¿no? Entonces dije, ay, como que no le duró el duelo, ¿no? Creo que rehizo. Rehizo, es correcto. Su vida emocional muy fácilmente, ¿no? Mira, en tiempos yo te decía que si se refería al duelo o al luto, ¿no? Bueno, casi siempre por criterios, para la mayoría de situaciones psicológicas, se considera que un medio año es una etapa, de medio año a un año es una etapa considerable. No es receta, no es fecha de pastel. Le decía una maestra, un tiempo considerable para que se vayan acomodando las cosas y retomen su causa, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero depende de muchas otras situaciones. Hay personas en que tal vez pueden pensar que no les afecta y que en un mes están bien. O como te decía, que bueno, ya me separé y ya hice de nuevo una familia o restablecí mi relación de pareja. Pero también muchas veces significa la negación de lo que está ocurriendo. O sea, es preferible negarlo y hacer como que no pasó nada. Y bueno, ya sigo con mi vida. Pero sí quedan ahí ciertos conflictos o ciertos nudos emocionales, ¿no? Que al final de cuentas van a repercutir, entre algunas de otras cosas, en la relación con los hijos. Porque yo voy a estar negando los conflictos o los fantasmas que tengo y los voy a tratar de sembrar también en mis hijos, ¿no? Y ya intervienen en ejemplos como lo que tú decías, de que envenenamos la mentecita y el corazón de los pequeños para que de cierta manera, directa o indirectamente, comiencen a comunicar que no quieren a su papá, que su papá es mal. Hablando de progenitor, ¿no? No solamente de papá o mamá, que el progenitor es malo, que no te quiere, mira por quién te dejó, mira que si te quisieran no te estaría haciendo esto, cosas por el estilo, ¿no? Qué bonito lo dices, ¿verdad? La verdad ya no se halla en casita, queridos amigos. Qué bonito lo dice porque además lo dice muy técnico. Pero la realidad es que como yo les he dicho, ¿no? De repente vemos a una pareja en casa, más, perdón, en la calle, cuando ya nos separamos y de repente ya vemos a nuestra expareja que ya anda, como dice aquí el buen Mario, que ya anda hasta de la manita. En apariencia, ¿verdad? Incluso a nosotros nos da mucho coraje porque en apariencia, bueno, pues ella o él ya andan tomados de la manita, ya andan encantados, aparentemente felices, pero la realidad, queridos amigos, es que no es así. La verdad es que nos quedamos con muchos conflictos emocionales y digo, el buen Mario, ¿cómo lo dice, no? Al final psicólogo y al final experto y al final técnico, pero la realidad es que en pocas palabras no creas. Es un proceso y por eso es que lo invité, porque yo estoy convencido de que hay que ir a un psicólogo, hay que ir a un experto, porque no es fácil cerrar esas cicatrices, queridos amigos. Es como una enfermedad. Aquella que me da, no tan fácilmente se me quita. Hay que primero tener paciencia, ¿verdad? Y hay que ser constante para quitarme todos esos dolores que me quedan en la pareja. Porque imagínense como el buen Mario dice, pues que ya de repente vemos a nuestra pareja enmielada con otra persona, pues más coraje todavía nos da y más vamos a caer en rehenes. Y bueno, la pregunta, querido Mario, es bueno, ¿qué se le aconseja a los papás para que les caiga el 20, como decimos nosotros, y hagan, más bien no hagan conductas que lastimen a los hijos? Pues, mira, la separación al divorcio no siempre tiene que ser doloroso. O sea, sí nos afecta como una situación que esperábamos o no esperábamos temprano, porque hay veces en que nosotros creemos que todavía existe el vínculo de pareja, pero puede ser, se menciona en pareja, o que somos el votado o somos el votador. Cuando somos el votado, pues sí, obviamente que estábamos enganchados en la relación de pareja, mientras que el votador ya emocionalmente ya tenía tiempo que no establecía ese cariño, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que no precisamente tiene que ser algo malo o algo doloroso, pero sí nos influye, de una u otra manera sí nos va a afectar. Yo creo que en primer lugar es tener en cuenta que una separación de pareja sí va a repercutir, no precisamente, y lo subrayo, no precisamente tiene que ser algo malo, pero sí nos va a repercutir, porque pues estábamos ya acostumbrados a una vida de pareja, en cuanto a horarios, en cuanto a la crianza y educación de los hijos, en cuanto a la distribución del dinero, en cuanto a la vida sexual, la vida afectiva, las relaciones de amistad, que luego son especiales. ¿Y por qué llegas solo? ¿Por qué llegas solo? Y así como que, ay, gracias. Te haces sentir varia al propósito, lo hacen, ¿no? A veces muy sutilmente, ay, no sabía, qué pena, ¿no? O sea, y todavía como que, qué pena, como que te dan la idea de que, ay, pobrecito. Pero por dentro te estás alegrando, ¿no? Por dentro te estás alegrando, la verdad es que sí, mucha gente lo hace así, y este, así somos. Sí, entonces, bueno, sí hay que tomar en cuenta que tiene una repercusión en varias áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, eso es indudable. Yo creo que en primer lugar hay que tomar en cuenta eso, ¿no? En segunda, checar qué áreas son las que se ven afectadas o influidas, ¿no? Y algo muy común puede ser que afecte nuestro sueño, nuestra alimentación, manifestaciones en la salud, nuestras ideas, nuestras emociones, las relaciones sociales, las relaciones de trabajo. Entonces, a partir de eso, checar si hay una afectación, ah, bueno, entonces, pues hay que hacer algo al respecto, ¿no? Es como empezar a reconocer si hay un problema y en qué áreas hay algún problema, ¿no? Para ya posteriormente, si hay un problema, pues entonces hacer algo al respecto, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema, queridos amigos, bastante complejo si se dan cuenta. No es un tema muy sencillo que se pueda resolver en pocas palabras. Es, como siempre he dicho, cada asunto, cada caso es un traje a la medida. Cada persona reaccionamos completamente diferente. Lo que yo les puedo decir es que yo no conozco hasta la fecha una relación que se haya roto y que los dos, como dice el buen Mario, no siempre las relaciones, los rompimientos de las relaciones sean dolorosas. Yo no conozco, ¿por qué? Porque hasta la costumbre, queridos amigos, como él lo dice, se pierde. Entonces, además, eso es algo muy complicado también, que una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento, ¿no? Y en el caso de la costumbre, yo creo que es el verdadero amor combinado por ahí, es un tema debatido. Pero la verdad es que nosotros quisiéramos desmembrar la situación en unos cuantos minutos y la verdad es que no. Es algo muy complejo. Voy a pedir a Jessica, que ahorita aquí que está grabando, que no le ponga corte, que vamos, que pausa. Vamos a un corte, queridos amigos, regresamos. Esto es Caso Abierto. Le comenté que nos interesa mucho el que nos comente un poquito nada más. Sé que es un tema muy extenso de los consejos que tenemos que darles a nuestros papás. O que nos comente un poquito realmente cómo impacta a nuestros hijos ese coraje, odio, rencor con lo que quedan los papás que se separan y cómo influyen nuestros hijos. Sí, mira, yo creo que lo principal es que no notamos que por tratar de pasar a atraer a la otra persona, a la expareja, pasamos a afectar a los hijos. Porque al final de cuentas sí nos mueve, nos duele, nos pega y queremos que la apague. El problema es ese, que utilizamos a los hijos. Entonces sí hay que tener cierto grado de madurez y cierto grado de amor hacia los hijos. Hay algunas personas, conozco, que en la medida posible evitan principalmente el hablar mal de la expareja. Ahora, el problema es de que les empezamos a sembrar a los hijos ideas y experiencias que ellos no vivieron. O sea, les empezamos a decir, es que tu papá o tu mamá quien haya sido, es que era mujeriego, es que no daba para el gasto, es que, mira, es un borracho, es que es un drogadicto, es que fíjate con quién anda. Entonces les empezamos a sembrar ideas que no tienen que ver con ellos, porque eso es lo que nosotros vivimos, no lo que los niños vivieron. Ahora... Y es muy común eso, ¿eh? Sí, bastante, bastante. Y el problema es de que depende de la edad de los niños, ¿no? Pero de una u otra manera, así, por ejemplo, aunque puedan ser bebés, que, digamos, todavía no tienen tanta conciencia de lo que está ocurriendo, pero las emociones que tenemos como papá se las logramos transmitir, ¿no? O sea, el ejemplo común es de que si yo como papá estoy cargando a mi hijo y estoy enojado y nervioso, se lo transmito a mi hijo, aunque mi hijo sea un bebé, ¿no? O sea, y lo notamos a veces, ejemplo, con una mascota, ¿no? Si nosotros andamos tensos y nerviosos, pues también la mascotita como que está muy inquieta, ¿no? Entonces, ya sé cómo le quieren llamar, qué es la vibra, qué es la energía, pero pues es la parte emocional, ¿no? Lo vemos desde este punto. Entonces, sí les provocamos eso, les contagiamos las emociones, ¿no? En la medida posible hay que... Deseamos hace rato... Perdón, hay que reconocer que nos está afectando Y que lo más conveniente es de que yo resuelva directamente mi problema con mi expareja Y dejar a los hijos a un lado En el mejor de los casos, pues es de que les provoque problemas en la escuela Que se sientan tristes, que se sientan angustiados Que tengan a veces los terrores nocturnos Que empiezan con problemas de hacerse pipí de nuevo, de hacerse popó Que cambia su lenguaje Porque están reflejando lo que a ellos les afecta, ¿no? Que son problemas de los papás, ¿no? Eso es como que en el mejor de los casos Ahora, ya las repercusiones a largo plazo, pues tienen que ver con que no quieren casarse A veces sí se tiene más conciencia A veces es como que ven inconscientes No, pues yo no voy a casar porque así se separaron mis papás Y yo también voy a fracasar, ¿no? Que se empiece con problemas de adicciones O que sea promiscuidad, de que tengo una y otra pareja De que puedo volverme agresivo, violento Ya como que en el mejor de los casos, ¿no? A partir de esa crianza y educación que ocurrió Como digo, independientemente de la edad Por lo que yo viví en mi infancia, ¿no? Y gracias a la colaboración de mi mamá o de mi papá Que no pudo identificar que el problema era de él o de ella Con sus broncas con la pareja Y no conmigo como hijo, ¿no? Entonces, pues lo principal es que reconozca que ese es un problema mío Que tengo que resolver con mi expareja Y, pues es eso, o sea, no involucrar, no envenenarles el corazoncito Ni las ideas, ni las actitudes a mis hijos Porque obviamente sí tiene repercusiones en mayor o menor medida, ¿no? Fíjense, queridos amigos, que aquí en este programa E incluso hemos platicado De que hoy que sufrimos una realidad social grave En el sentido de que hay mucha violencia La semana pasada platicaba yo un poquito Que para mí no es una cuestión de violencia de género Si es una cuestión de violencia generalizada Y bueno, pues aquí con la plática que nos está dando El psicólogo Mario Medina Pues nos deja claro bastante Que precisamente el rompimiento de pareja Y el no saber manejar No solamente nuestras emociones como pareja Que hemos dado por terminado esa relación Sino que además no sabemos manejar A nuestros hijos en cuanto al cuidado Al amor A nuestros rencores y corajes que tenemos Hace, queridos amigos Pues que haya un distanciamiento mucho mayor De papás hacia hijos y viceversa Que ese abandono Bueno, ya lo dijo aquí el buen Mario Incluso a veces haga que el hijo no se quiera casar O que se sienta fracasado, etc. ¿Y eso, Mario, trae a la larga violencia? Puede ser Puede ser No es una condicionante No es una regla Pero entre otras causas Puede verse influido, ¿no? Y bueno, que ahorita que estabas comentando eso De la situación social que estamos experimentando De hace años a la fecha Que ese ya sería otro tema Obviamente relacionado con lo tuyo, ¿no? Porque por las repercusiones legales Por ejemplo, casos de violencia intrafamiliar Y a otros aspectos sociales, ¿no? Pero sí, ese tipo de situaciones Como lo remarcaba, ¿no? Puede ser que entre algunas otras cosas Se oriente hacia una situación de violencia Porque pues yo a lo mejor me quedé con el trauma Como, no sé, como hombre De que es que mi papá me dejó Porque era mujeriego Y no quería a mi mamá, ¿no? Y aunque yo quiero evitar hacer eso Que la golpeaba Que le gritaba Que la humillaba Aunque yo quiera evitar hacer todo eso Pero termino cayendo inconscientemente Sin quererlo En ese mismo patrón, ¿no? Por eso, eso es curioso Porque a veces en situaciones de pareja Terminamos haciendo lo que más evitábamos O lo que más odiábamos De mi papá o de mi mamá Según sea el caso Pero eso ya es como por la parte emocional De que si yo como mujer No tenía el cariño El apego de mi papá Y yo lo odiaba Pero resulta que me quedé con esa necesidad Entonces para suplir esa necesidad Busco a alguien que es igual Aunque yo no me dé cuenta Y termino viviendo lo que quería evitar Eso es muy curioso Pero eso ya es como funciona la mente, ¿no? Pero sí, entre algunas situaciones Por eso se puede dar De que yo tuve el ejemplo El aprendizaje de que mi papá era violento Y tal vez no Hasta el momento No he encontrado otra manera De llevarme mejor con mi pareja Y de resolver los conflictos Y termino siendo violento Cuando mis papás se divorciaron por eso Y cuando mi mamá Supongamos el caso Me envenenó el alma Y contribuyó la familia de mi mamá Ese ejemplo, ¿eh? Para el auditorio ese ejemplo No significa que así sean las cosas, ¿no? Y que en mi... Ya en mi vida adulta Pues termino golpeando a mi pareja Es que eso que estás comentando Es lo que más realmente ocurre, ¿no? O sea, ya, queridos amigos En casita Seguramente ustedes se darán cuenta Que es lo que realmente ocurre, ¿no? ¿Podemos decir que ese patrón de conducta Se vuelve a repetir? Sí, hay una gran probabilidad ¿Qué porcentaje de probabilidad? Eso es muy importante Uy, bueno, yo calcularía que Pues más de la media Más del promedio, ¿no? Más del 50% de probabilidades, ¿no? Porque como son aprendizajes Como lo decía hace un momento Que muchas veces no nos... No tenemos la conciencia No tenemos la cierta edad O cierta capacidad Para poder distinguir entre lo que es real Lo que yo viví Lo que quiere mi mamá o mi papá Que yo viva Y son inconscientes, por decirlo, ¿no? Casi evito esa palabra Pero bueno, son inconscientes Entonces sí hay una alta probabilidad Fíjense cómo, queridos amigos En realidad Pues no nos queda Y lo que yo decía la vez pasada En programas anteriores La educación es muy importante ¿Qué significa? Que bueno, pues el gobierno La sociedad, el Estado Tenemos que ponernos las pilas Para que estas nuevas instituciones Tengan profesionistas Tengan profesionales Tengan gente con ética Pues que nos vaya encauzando Encaminando precisamente Estos graves problemas sociales Y que realmente encaminen No solamente a la pareja Me queda claro Sino también a nuestros hijos Precisamente para que se hagan Para que, pues, acepten esa separación Acepten que no es el fin del mundo Se reincorporen a una sociedad ¿Verdad? Con valores Con trabajo Con dedicación Y que logremos Encontrar Un camino ideal Y correcto Pero solamente Queridos amigos Realmente es a través De los expertos ¿Sí? Si seguimos Yendándonos de basura Como muchas En la televisión Nos pasan Pues simplemente Pues vamos a seguir Creyendo Que va a haber Un verdadero milagro En mi vida Y que me voy a sacar La lotería O que me voy a encontrar A la pareja de mi vida La ideal Que nunca existe Queridos amigos Porque la realidad Es otra cosa Hay que realmente trabajar Y hay que superar Nuestros problemas Mario Medina Nos dejas tu dirección Y teléfono ¿Dónde podemos encontrar? Sí Mira Estamos ubicados En el Callejón de las Flores Número 17 Por previa cita Al 231-103-62-70 O en la página de Facebook Aparezco como Sistema Con P al principio P Sistema Facebook Ok Bueno pues Ahí está queridos amigos Espero que les haya gustado Esta intervención Bueno para que nos quede claro Que solos Definitivamente Va a ser complicado Que resolvamos Nuestros problemas Siempre Bueno Hay que acudir A un experto Y hay que saber Un poquito más Sobre los manejos De nuestras emociones Vamos a un corte Queridos amigos Regresamos A contestar Sus mensajes Gasto abierto Gracias por ver el video